Buenas, hoy estamos de nuevo por acá con un video de mecánica de fluido. Vamos a resolver este problema, en este caso vamos a resolver la cara trapezoidal. Recuerden como lo expliqué en el video anterior, este problema piden resolverlo asumiendo que la compuerta tiene forma triangular, elipsoidal y trapezoidal. En el video anterior resolvimos la compuerta triangular, en este caso vamos a resolver la trapezoidal. Vamos con los mismos pasos, si no has visto el video anterior te invito a que lo veas. Es muy didáctico y esta sería la continuación. Vamos a resolverlo de dos maneras, la forma tradicional es con esta fórmula. La magnitud de la fuerza hidrostática sería peso específico del aceite por altura vertical hasta el centroide por el área proyectada. Acá se forma un triángulo que va hasta el centroide, tendríamos acá ubicado el centroide. Sin embargo la fuerza está aplicada un poco más abajo en el centro de presión. A pesar de que la fuerza está aplicada en el centro de presión, la fórmula para calcular la magnitud de la fuerza se utiliza con la altura vertical hasta el centroide. Acá vemos el área proyectada. Fíjense que en el problema nos lo están dando de forma representativa. Pero sabemos que esta área es proyectada perpendicular a la compuerta, en la misma dirección perpendicular a los 50 grados. Entonces acá la representamos. Por acá podemos ver el centroide y podemos ver el centro de presión. La distancia entre el centroide y el centro de presión se puede encontrar, normalmente le llamamos YP menos YS. Ahora bien, este es un trapecio. Necesitamos la ubicación del centroide. Al ser un trapecio no es una figura que salga de forma directa, es una figura compuesta. Para calcular la posición del centroide necesitaríamos dividir nuestro trapecio entre figuras, que serían dos triángulos y un rectángulo. Vamos a llamar a la altura que va desde la base, la altura que va desde la base hasta nuestro centroide. Ok, hasta acá. Vamos a llamarla YBAR. Si para nuestro trapecio la altura es 2.3 metros, lo restante sería 2.3 menos YBAR. Con eso en mente y observando las dimensiones que son base menor 3 metros, base mayor 8 metros y altura 2.3 metros, yo puedo encontrar su centroide dividiendo mi trapecio en... Yo puedo encontrar su centroide dividiendo el trapecio en tres figuras, que serían, como dije, dos triángulos simétricos y un rectángulo. Si tenemos dos triángulos simétricos y la base mayor tiene una longitud de 3.8, como lo dice el problema 3.8, sabiendo que la base menor es de 3 metros, ok, entonces la base de los triángulos deberían ser 0.4 y 0.4 para sumar una longitud total de 3.8. La altura entonces sería 2.3. Para calcular su centroide, utilizamos la fórmula que ya conocemos de centroide. Básicamente lo que hacemos es escribir el área de la primera figura, la que he llamado 1, sería un triángulo, un medio de la base por la altura, multiplicada por la distancia vertical hasta su centroide. Recordemos que por ser un triángulo, su centroide va a estar ubicado a un tercio de la altura, es decir, 2.3 entre 3, un tercio de la altura, acá. Bien, luego tendríamos el área verde, que es un rectángulo, cuya área sería base por altura. Al ser un rectángulo sabemos que su centroide va a estar a la mitad de la altura, por eso escribimos acá 2.3 entre 2. La tercera figura, de forma simétrica, es el mismo triángulo, escribimos entonces un medio de la base por la altura y su centroide va a estar a 2.3 entre 3. Al ser simétrico, pues su centroide va a estar a la misma altura, ¿no? Bien. Esto lo vamos a dividir entre la suma de las áreas. Área del primer triángulo, área del rectángulo, área del segundo triángulo. ¿Ok? Recuerden que para encontrar el centroide multiplicamos el área por la posición del centroide de la primera figura más el área por su posición del centroide en la segunda figura más el área por la posición del centroide en la tercera figura sobre la sumatoria al área. Obteniendo entonces un valor del centroide de 1.1049 metros medido desde la base, es decir, de abajo hacia arriba. ¿Ok? 1.1049 metros. Más adelante vamos a necesitar encontrar el momento de inercia, ¿no? El momento de inercia. Ya está resuelto, pero lo voy a revisar, lo vamos a revisar más adelante cuando lo pienso. Por el momento, es de interés para nosotros esta altura llevar. De tal modo que la altura, ¿ok? Que falta para llegar a la parte superior, si la altura total es 2.3 y esta es 1.1049, pues a través de una resta podemos encontrar la distancia faltante. Ok. Dicho eso, volvemos a la fórmula. La magnitud de la fuerza se calcula multiplicando peso específico del aceite por altura vertical hasta el centroide por el área proyectada. Entonces, peso específico del aceite, pues sería la gravedad específica del aceite que la dan 0.65, peso específico del agua. Al multiplicarlo nos da 6.376.5 newton sobre metros cúbicos. Con esto ya tendríamos el primer valor de la fórmula. El segundo valor sería la h. La h, como lo mencioné, es una distancia vertical, entonces tendríamos que sumar las distancias verticales, ¿no? Acá tendríamos 1.2, lo vamos señalando, acá tenemos 1.2, ¿ok? Luego tenemos 0.45 más 0.45, al ser un radio, pues lo escribimos dos veces, 0.45 más 0.45. Luego, observo acá y tengo una distancia inclinada, 0.11, pero yo necesito, es la distancia vertical, necesito esta. Entonces, básicamente sería hipotenusa por el seno del ángulo. El ángulo lo da el problema, son 50 grados. De tal modo que esta distancia vertical que estoy necesitando sería 0.11 por el seno de 50. 0.11 por el seno de 50. Ahora bien, luego de eso, recuerden que tenemos que llegar hasta el centroide. El centroide está acá, ¿ven? Nos estaría faltando esta distancia que está acá, pero vertical. O sea, la parte vertical de esta distancia. Lo que hemos conseguido al hallar el centroide es la distancia inclinada, esta, que sería 2.3 menos de barra. Y ya lo había mencionado. Para encontrar la distancia vertical, esta, tendríamos que multiplicar por el seno de 50. Acá tenemos entonces, 2.3 menos de barra, por el seno de 50. Listo. Al sumar todos estos valores, obtengo la distancia vertical total. Que en este caso nos estaría dando 3.09976. Listo. Ya tengo el segundo término. El peso específico lo tengo. HC lo tengo. Necesitaría el área proyectada. Es un trapecio. La podemos encontrar. Un medio de la base mayor más la base menor por la longitud. La base mayor sería 3.8, la base menor sería 3 y la altura sería 2.3. Eso nos da un área proyectada de 7.82 metros cuadrados. Teniendo estos tres términos, entonces yo puedo multiplicar los tres valores. Según me indica la fórmula, peso específico, altura vertical hasta el centroide y área proyectada. Obteniendo un valor de la fuerza de 154.567.3. Esta sería la forma más sencilla de resolverlo. Sin embargo, como ya lo mencioné, se puede hacer también a través de integración. Algunos profesores piden la demostración. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. De forma similar, nosotros necesitaríamos esta altura, ¿no? Pero vamos a comprender cómo se hace el proceso de integración. Para el proceso de integración, yo necesito dividir este trapecio en franjas. Acá tengo una representativa, pero se supone que yo lo voy a dividir en infinitas franjas. Y que luego, cada una de esas franjas es afectada por una presión. Y luego yo voy a sumar todas las presiones para encontrar la fuerza total. Es decir, vamos a encontrar la fuerza sobre cada una de las franjas. Y luego, a través de una integral, nosotros vamos a sumar todas esas fuerzas para encontrar la fuerza total. Acá, repito, estoy escribiendo solamente una franja representativa. Ahora, por trigonometría necesito establecer una relación entre la distancia de la franja, esta distancia que está acá. Vamos a llamar esa distancia, vamos a colocarle un nombre. A esa franja vamos a llamarle L. Vamos a llamarle L. Esa franja L va a estar representada, si observamos acá detenidamente, va a estar representada por una línea, acá A. Que es la base de un triángulo, el que está punteado azul. Luego tenemos una distancia de 3 metros. Y luego tenemos la base del segundo triángulo. Entonces, esta distancia L va a estar representada por 3 metros más 2 veces A. ¿Ok? Si yo encuentro una relación entre A y la distancia S, puedo resolver el problema. ¿Ok? Para establecer una relación entre A y la distancia S, voy a este triángulo azul. Bueno, serían dos triángulos, ¿no? Tengo el triángulo azul, el triángulo celeste pequeño. Este. Y lo voy a relacionar con este triángulo grande. Este que está acá. Al relacionar estos dos triángulos, al relacionar estos dos triángulos, yo voy a tener una expresión de A en función de S. A ver, entonces, para estos triángulos pequeños, ¿qué diríamos? Diríamos que A sería AS. Recuerden que esta distancia hasta la posición de la franja sería S. Entonces, A es AS como 0.4, que es la base del triángulo grande, es A2.3. Esa sería mi relación por triángulos semejantes. Yo planteo mi relación. Digo, A es AS como 0.4 es A2.3. ¿Qué hago ahora? Despejo A. La S que está dividiendo pasaría a multiplicar, de tal modo que A va a ser igual a 0.4 sobre 2.3 por S. Ahora bien, repito, la longitud de esta franja, ¿ok? Vamos a llamarla L, sería A más 3 más A, es decir, 2A más 3. Yo establezco para esta franja, entonces, que su longitud sería 2A más 3. Acá la represento, 2A más 3. El valor de A ya lo tengo acá en función de S. Ya tendría entonces lo que es la base, pero la altura de esta franja, lo expliqué en el video anterior, pero lo explicamos nuevamente acá. Estaría representado por el ancho de esta franja. Si llamo a una distancia S, medida desde la parte superior, S1 sería la parte superior de nuestra franja, y S2 sería la parte inferior de nuestra franja, de tal modo que el ancho de la franja va a ser S2 menos S1. Como ese ancho es muy pequeño, le llamamos diferencial de S. Recuerden que un diferencial es una resta. De tal modo que el ancho de la franja sería diferencial de S. El área de esta franja sería base por altura, es decir, multiplicando L por de S. Ahora vamos a recordar cómo calcular la fuerza. La fuerza es igual a presión por área. La presión es igual a peso específico por altura. Ahora, esta altura está referida a la profundidad. ¿Cuál profundidad? Si yo tengo una franja representativa, vamos a dibujar esta franja representativa, sería esta. Vamos a colocarle a otro color. Vamos a colocarla. Sería esta mi franja representativa. Esta franja está a una distancia S. Está a una distancia S. Fíjense que acá yo tengo la franja y tengo una distancia S. Entonces, esta franja está a una distancia inclinada S. El H que yo necesito para encontrar la presión de esa franja diferencial sería este. Tendría que sumar 1.2 más 0.9 más la altura de 0.11 que se encuentra multiplicando 0.11 por el seno de 50. Pero además, tengo esta distancia inclinada S. La parte vertical o el cateto opuesto se encontraría multiplicando S por el seno de 50 también. Entonces, esta altura o profundidad H la encontramos midiendo la distancia vertical hasta llegar a la franja. En este caso, esa distancia vertical va a estar representada por 1.2 más 0.45 más 0.45 más 0.11 por el seno de 50 más S por el seno de 50. De tal modo que al sumar todo esto me quedaría 2.18426 más S por el seno de 50. Esta sería la altura vertical para llegar a cualquiera de las franjas. Obsérvese que todo está en función de S. Es decir, que si S cambia, H cambia. Y es lo que nosotros estamos buscando. Como lo que vamos a encontrar es una suma de diferenciales de fuerza, entonces el diferencial de fuerza va a ser igual a la presión por el diferencial de área. La presión se expresa como peso específico por H. El peso específico ya lo calculamos es 6376.5 y H estaría expresado como lo vimos en el paso anterior. Solamente faltaría el diferencial de área. El diferencial de área es lo que nosotros acabamos de calcular. El diferencial de área, ¿verdad? Escrito formalmente. Diferencial de área debe ser igual a L por diferencial de S. Donde L sería 2A más 3. ¿Ok? Y A sería el valor que nosotros ya obtuvimos, ¿no? Multiplicado por 2, por supuesto. Integramos ambos miembros. Es decir, nosotros acá tenemos una expresión diferencial. Diferencial de fuerza debe ser igual a esta expresión. Agregando el diferencial de área. Acá lo tenemos. Integramos el diferencial de fuerza de 0 a F. Y el diferencial de longitud de 0 a 2.3. Ya que iniciamos en 0 y bajamos hasta 2.3. Tendríamos peso específico por H. ¿Ok? Y luego acá tendríamos L por S. Acá está en decimales 0.3478. Por acá lo hice de forma exacta para no perder ningún decimal. O sea, ya si A es 0.4 sobre 2.3 multiplicado por 2 sería 0.8 sobre 2.3. Al resolver esta integral, ya lo pueden resolver con calma en su casa o con una calculadora, les va a dar un valor de 154.1567.3. Que exactamente es el mismo valor que ya habíamos conseguido a través de la fórmula que es un poco más sencilla, ¿no? Que sería la magnitud de la fuerza. Peso específico por altura por área proyectada. Altura hasta el centro. Ya sea cualquiera de los dos caminos, vamos a obtener la misma respuesta. ¿Ok? Esta forma por integración a veces tiende a ser un poco más complicada por la parte trigonométrica y expresar a una distancia A en función de una distancia S, ¿no? Pero a la final deben dar el mismo resultado. Ok. Ahora con relación a la posición del centro de presión. Necesitamos encontrar esa distancia YP menos YC que ya mostré, que es la distancia entre el centroide y el centro de presión. Esa distancia sería YP menos YC. La fórmula para encontrar YP menos YC sería esta. Momento de inercia sobre YC por área proyectada. El momento de inercia hay que calcularlo. Esto es una figura compuesta. O sea, tenemos dos triángulos y un rectángulo. Al ser una figura compuesta al momento de inercia hay que calcularlo agregando el teorema de Steiner, ¿no? Fíjense que para un triángulo, vamos aquí a mostrarlo, la fórmula sería 1 sobre 36 de la base de la altura al cubo. Y este término que nosotros le agregamos acá es el teorema de Steiner, que me dice que debo multiplicar el área por la distancia hasta el centroide, menos la distancia hasta el centroide de la figura, menos la distancia hasta el centroide de la figura compuesta. La figura compuesta en general nos dio una distancia hasta el centroide de 1.1049. Mientras que, por ejemplo, para el primer triángulo, el centroide estaba a 2.3 sobre 3. De allí entonces observen que tenemos el área, un medio de la base por la altura, y luego acá tenemos la distancia de la figura 2.3 sobre 3, que sería esta, menos la distancia de la figura general, que sería esta, 1.1049, elevado al cuadrado. Bueno, como tenemos dos triángulos, como tenemos dos triángulos, entonces esto sería la inercia de un triángulo, que lo que estoy haciendo acá es multiplicarlo por 2, para no volverlo a escribir. ¿Ok? Ya que en realidad estas dos figuras son simétricas y dan el mismo aumento de inercia, directamente lo multiplico por 2. Luego tenemos el rectángulo, la fórmula del rectángulo me dice que es 1 sobre 12 por la base por la altura al cubo. Y aplicando el teorema de Steiner también, sería la base por la altura que representa el área, y acá la diferencia de sus centroides, que sería su centroide de la figura verde, que es 2.3 sobre 2, menos el centroide de la figura compuesta, que sería 1.1049. Y esa diferencia elevada al cuadrado. Bueno, esto corresponde al tema de momento de inercia. Obtenemos un momento de inercia de 3.4314. Listo. Volvemos a la fórmula. YP menos YC, que es la distancia de interés para nosotros. El momento de inercia que obtuvimos, 3.4314. YC, que es HC sobre el seno de 50, lo expliqué en el video anterior, en este lo reafirmamos. Vamos a hacer un repaso de todos modos. Acá tendríamos nuestro triángulo rectángulo, ¿verdad? Con el ángulo de 50 grados. Tenemos el cateto opuesto y queremos la hipotenusa. Esta hipotenusa que está acá sería el valor de YC. Entonces, para encontrar la hipotenusa, dividimos el cateto opuesto entre el seno de 50. Y obtendríamos a YC. De todos modos, acá lo representamos. El HC, ya lo habíamos encontrado, era 3.09976 dividido entre el seno de 50. Y el área proyectada era 7.82. Son valores que ya hemos calculado en pasos anteriores. De tal modo que la diferencia YP, YP menos YC, nos daría 0.1084. Listo. Ahora, volvemos a la idea del problema. Nos están pidiendo la distancia desde la aplicación de la fuerza hasta el piso. Esta distancia. Entonces, esto lo representamos como un triángulo. Acá tenemos una distancia de 0.2 metros. Y luego tenemos hasta la fuerza. ¿Ok? Recuerden que la fuerza está aplicada en el centro de presión. ¿Ok? Ahora bien. Acá nosotros tenemos, observamos, 0.2 más la distancia hasta la aplicación de la fuerza. Pero nosotros no tenemos directamente esta posición. Nosotros lo que calculamos, nosotros lo que calculamos fue la distancia hasta el centroide. Básicamente fue la distancia que calculamos acá como Y. Esta Y barra que está acá. Sería esta distancia. ¿Ok? Esa distancia que está allí sería esta distancia desde el 0.2 hasta el centroide que está un poco más arriba del centro de presión. Entonces, acá hacemos referencia a esa distancia. 0.2 más 1.1049. Que nos da 1.3049. Ahora, hemos calculado el YP menos YC. Que sería esta distancia que está acá. Esta distancia. YP menos YC. Con esa distancia, teniendo la distancia grande y la distancia pequeña, puedo encontrar esta distancia que es la distancia hasta la fuerza. 1.19646. Ahora, la profundidad, ¿ok? O la altura a la que está aplicada la fuerza sería este cateto opuesto. Tenemos, fíjense, la hipotenusa que es 1.1964. Y tenemos el ángulo de 50, así que el cateto opuesto lo podemos encontrar fácilmente. 1.19646 por el seno de 50. Obteniendo una altura, repito, una altura desde acá, desde la aplicación de la fuerza hasta el piso, de 0.9165 metros. ¿Ok? Y con eso terminamos entonces este problema con relación al perfil o a la compuerta que tiene área trapezoidal. ¿Ok? Si te ha gustado el video, si te ha sido de utilidad, suscríbete a mi canal si no te has suscrito y si no, compártelo, comenta para ayudar a crecer nuestro canal. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.